El personaje del año de Vanity Fair debido al español Madrid. F. Salma Yek recibió el premio personaje del año 2018 de Vanity Fair en Madrid, donde aseguró, rodeada de compañeros como Penélope Cruz, que gracias al español aprendió el arte de la comunicación, y que en Estados Unidos el castellano se habla sin miedo. F. Políticos, actores, directores, diseñadores y modelos se reunieron en el Teatro Real de Madrid para asistir al homenaje a Salma Yek, que debutó en 1995 con Desperado, aunque ya había conquistado la televisión con Teresa, 1989. F. Me ha tocado la virtud en mi vida, que ya es muy larga, de ver cómo el español se reconoce en muchas partes del mundo. F. En Estados Unidos lo usan mucho más, sin miedo, que esto es algo que cuando ya empecé era imposible imaginarse. F. Abanderada del movimiento Almohadilla Metó, Salma Yek se hincapía en la necesidad de empoderar a las mujeres, algo que, dice, es importante para el bien de la humanidad, es trágico, injusto y estúpido quitarnos el poder simplemente del respeto que se le da a un ser humano. F. Somos seres humanos y tenemos que tener por lo menos el respeto de ser humano, y en muchos lugares y en muchas maneras ni siquiera nos dan ese mínimo respeto, denunció la actriz. F. También tuvo palabras para Penélope Cruz, la encargada de entregarle el premio al personaje del año 2018, del que agradeció que no tenga distinción de géneros, al tiempo que aseguró que se siente maravilloso, F. Sobre todo que sea en España, que bonito que empezamos juntas, luchamos juntas, crecimos juntas y ahora nos toca disfrutar, comentó Salma Yek sobre su compañera en Bandidas. F. He compartido cosas muy bonitas con ella, o sea, que feliz de poder ser yo quien le dé su premio, dijo Penélope Cruz, que rememoró ante los medios como comenzó su amistad con Salma Yek, antes de Bandidas. F. La actriz madrileña explicó que, en uno de sus primeros viajes a Los Ángeles, California, llamó a Salma Yek porque vio a la actriz mexicana hablando sobre ella en una entrevista en un canal de televisión español, algo que le pareció bonito y generoso. F. Conseguí su teléfono, la llamé para darle las gracias y ella me dijo apóstrofe, ¿cuándo llegas? Me recogió en el aeropuerto y no me dejó irme a un hotel, recordó. F. Junto a ella, han desfilado por el photocall de los premios Panity Fair personalidades de la industria cinematográfica como Alex de la Iglesia y Carolina Vang, Paz Vega, Ana Polvorosa, Sandra Gabo, Silvia Bascal, Verónica Echegui, Miguel Muñoz, Juan Acosta, Javier Ambrosio Javier Calvo, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Merichel Batet, los políticos Begonia Villasís, Andrea Levy e Ignacio Aguado, el fiscal Pedro Horac, o los diseñadores Carolina Herrera, Agatha Ruiz de la Prada o Pelayo Díaz, y otros personajes famosos como Mario Baquerizo o Toa Sofres, también han asistido a la gala.